El barco tiene tecnología Wi-Fi Dicen que no podemos estar juntos Y que no sabemos qué es amarnos Yo sé que no entenderán Solo hablan hoy por hablar Este amor es cada vez más Más fuerte, no quiero esperar A decirte El mundo gritaré Que tú eres mío Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos No saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son Es que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida es querer tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros No saben nada de nosotros No acaricia, ya eres un creyente Tu beso es, es cada vez más dulce El tiempo contigo es mucho mejor Es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no Ellos no saben lo que hacemos, no No saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos Seguramente están celosos No saben nada de nosotros No saben que realmente yo te amo No saben nada de nosotros Que a mi corazón llegaste Ya no, seguramente estás en los ojos Pero Señor, no sabe nada de tu sol No es tu luz, no recuerdo que el sol Es que pasamos, vivir No es mi vida, es mi vida No sabéis nada de tu amor Si nos vemos, no, no No sabe que realmente yo Ya no, seguramente estás en los ojos No, 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 no saben nada de nosotros Nosotros no saben cuantas noches son Es que pasamos tú y yo los tiempos Toda mi vida es de tu amor No saben nada, no saben nada de nosotros No, 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 no No saben nada entre tú y yo No No